Me gustaría, hiciste una formulación que se me escapó sobre la motivación, donde planteabas que hay que motivar hacia arriba y hacia abajo, como dos vertientes de la motivación. ¿Podrías reformular esa idea? A ver, no sé si era la misma que estaba pensando, pero hay tres funciones de la dirección. Bueno, estas cosas se pueden ver de muchas maneras. Estoy siguiendo algunas indicaciones de Juan Antonio Pérez López. Entonces, tener claro qué hacer o qué hacemos. ¿Quién va a hacer qué? Y que lo hagan. Bueno, se le pueden dar diversos nombres a cada una de ellas. La primera la denomina estratégica, la segunda ejecutiva, la tercera motivadora. Pero bueno, entonces, lograr que lo haga es la función de motivar. Motivar como acción directiva, cuya finalidad es que las personas quieran hacer lo que conviene que hagan. Que quieran hacer lo que conviene que hagan, no lo que yo les digo que hagan, que son dos cosas distintas. Porque lo que yo quiero que hagan o les pido puede no ser lo que conviene que hagan para el bien de la organización. Esto da lugar a muchas cosas. Entonces, eso es motivar. Entonces, hay unos criterios a la hora de motivar. Otra cosa es la motivación. La motivación entendida, claro, aquí también cómo se entienden las palabras, porque lo importante es el concepto más que la palabra. Ahora, motivar en el sentido que quieran hacer lo que conviene que hagan. ¿Qué hago como directivo para lograr eso? Cuando se trata además de seres libres, que no son caballos ni máquinas. Motivar a una máquina es distinto que motivar a un caballo que motivar a una persona. Motivación entendida como el impulso interior que me lleva a realizar una acción. Entonces, ese impulso interior puede tener dos componentes. Es un vector que puede tener dos componentes. Entonces, un componente espontáneo es el término que utiliza Pérez López y un componente reaccional. De nuevo, las palabras. ¿A qué se refiere con cada una de ellas? Porque podría utilizar términos distintos. Espontáneo es fruto de la memoria. Yo cuando tengo sed y veo un vaso de agua fresca, pues anticipo en base a la memoria de experiencias similares que si la bebo me ha producido una satisfacción. La satisfacción anticipada desencadena en mí un impulso a realizarla, a realizar esa acción de ir a beber agua. Bien. Impulso espontáneo, automático, instintivo, qué sé yo. Pero es fruto de la memoria. La valoración de la acción, de la satisfacción que anticipo, fruto de la memoria. Ir a reaccionar no es fruto de la memoria. La espontánea es fruto de la memoria o de la experiencia pasada. Cuando a veces se dice, en base a mi experiencia, cuidado con esa frase. Cuidado con esa frase. La racional es fruto de otro tipo de evaluación. Porque uno puede decir, bueno, pero aquí, pero ese agua estará buena, es potable. Por aquí ha pasado antes el enemigo, ¿no? Ya sé que la han dejado envenenada. Entonces, surge en mí un impulso distinto que es a no beberlo. Y ese impulso distinto al espontáneo, que no es fruto de la experiencia o de la memoria, le llama Pérez López reaccional. ¿Y le podría haber llamado de manera diferente? Pues sí. Pero, entonces, hay dos impulsos que... Esto responde a una teoría de sistemas, ¿no? Les puedo pasar un paper que publicó Estudio Apoliana, donde comparo estas cosas que hace Pérez López, que es un autor, en mi opinión, muy interesante, a pesar de que no tiene nombre gringo, y que Polo elogió mucho, ¿no? Y Polo no se prodigaba dando elogios así nomás, gratuitamente, ¿no? Entonces, cuando a la hora de actuar puedo experimentar un impulso espontáneo o racional. Y luego... Puede haber... Está el motivo. El motivo para actuar. Y el motivo para actuar puede tener tres componentes. Lo que saco al hacer algo. Lo que aprendo. Aprendo no en el sentido de los ríos de China, sino... Cambio en la regla de decisión. O sea, a lo que en capítulos anteriores Carlos Llano y Leonardo Polo llaman aprendizaje. Que puede ser positivo o negativo. O sea, el hábito o la virtud o el vicio. Se modifica el modo como el agente actúa. La regla que aplica al decidir. Bueno, esto se puede uno meter en muchas complicaciones o puede hacer un acercamiento más simple. O lo que le pasa a otros como consecuencia de mi acción. Si están en... Bueno, si tienen conexión a internet, pero ahora no les puedo pedir que se distraigan. Pero si ponen ejemplos de motivos y motivaciones en Google, les va a aparecer un post que está en mi blog donde pongo una serie de acciones que tal vez se puedan realizar por cada una de estas combinaciones. Entonces, según esto, pues habría seis perfiles motivacionales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero resulta que el tres no existe. No existe motivación espontánea por este motivo. ¿Qué nombre se le puede dar a esos motivos? Pues se le puede llamar uno, dos y tres. O H, F, I, J, ¿no? Pero es lo que le llamó motivo extrínseco, motivo intrínseco y motivo trascendente. ¿Y le podría haber llamado de manera diferente? Sí. ¿Y podría haber sido motivo trascendente externo? Pues sí. Porque es lo que le pasa a otros fuera de mí. Entonces, estos son los valores de una organización. ¿Cuál es el perfil motivacional predominante en quienes más influye en esa organización? Y esto es como los cimientos de la organización. En la organización hay como tres niveles. Entonces, el nivel de los recursos no personales, o sea, el dinero, las unidades producidas, eso que a veces se le llama resultados o eficacia, ¿no? El nivel del conocimiento, lo que la organización sabe hacer y lo que la organización quiere hacer, ¿no? Esto conecta con lo que puede, lo que sabe y lo que quiere hacer la organización. Un ejército es más competente si tiene más armamentos, armas, pero necesita soldados, buenos soldados. ¿Qué significa buenos soldados? Que sepan pelear, pero no es suficiente que sepan pelear. Tienen que ser patriotas. Fíjense que el patriotismo no es un tema cognoscitivo, es un tema motivacional, identificación con la causa. En un equipo de fútbol, pues, el general tiene que preocuparse de estas tres cuestiones, ¿no? Fíjense que a veces no se sabe dialogar, pero el diálogo se puede ver aquí, pero si no se quiere, a veces no se sabe dialogar, el diálogo no funciona no porque no se sepa, sino porque no se quiere. Está entorpecido por intereses o motivaciones un tanto inconfesables. En un equipo de fútbol, el entrenador tiene que preocuparse de que el equipo pueda, eso significa estar en forma física y mental. Pero es suficiente eso, tienen que saber jugar. Y es suficiente eso, no, tienen que buscar, que busquen el bien del equipo. Porque si lo que quiere un jugador es el meter el gol, en lugar de pasarle la pelota a otro compañero que está en mejores condiciones de que él meta gol a yo, pero si él mete gol, no lo meto yo. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que gane el equipo o ser yo el que mete el gol para que gane el equipo? ¿Se ven ahí el conflicto motivacional y de identificación con la organización? Esto pasa lo mismo en la empresa. ¿En la empresa qué sería? Pues, digamos, dineros, etc. Pero, ¿cuál es el conocimiento de la empresa? ¿Sabemos hacer lo que se necesita hacer para darle un buen servicio a los clientes? Y queremos, estamos identificados con el propósito que es que los clientes hagan buenas compras, que los empleados... Bien, cuando valoramos el estado de cada uno de estos tres niveles, pues, el estado de este equivale a uno de estos números. ¿Qué quiere la organización? ¿Cuál es el perfil motivacional de esta organización? ¿Cuáles son los valores de esta organización? Más allá de declaraciones retóricas o para la web o... Es, ¿cuál es el perfil motivacional del dueño, del gerente general? ¿Qué predomina en él? Claro, es predominancias, ¿no? Y en todos. Un ejemplo de acciones por cada una de estas motivaciones. Entonces, motivaciones es una, pero tiene dos componentes. Motivos es uno, pero puede tener tres componentes. Siempre hay uno predominante. Y de la combinación salen cinco motivaciones por motivos. Motivación espontánea por motivo extrínseco. Pues, por ejemplo, estoy cansado, me quiero ir mal a la cama. En la acción de ir mal a la cama puede ser realizada porque estoy cansado. Motivación espontánea por motivo extrínseco. Motivación espontánea por motivo trascendente. Pues, un niño se cae y espontáneamente acudo a levantarlo. O una persona se cae y acudimos espontáneamente a levantarlo. ¿Es por lo que saco? No, es por lo que le pasa a esa persona. Motivación racional por motivo extrínseco. Pues, he hecho una travesura y entonces orquesto una estratagema para salir airoso y que nadie se entere y salir, no sé qué, quita el cuerpo, ¿no? O, motivación racional por motivo intrínseco. Pues, matriculo en un curso porque quiero aprender. Motivación racional para... ¿Por qué me matriculo en un curso? Puede ser por esa motivación, pero también puede ser por tener una excusa para no sé qué y tal, entonces puede ser por dos. Motivación racional por motivo trascendente. Pues, el niño se ha caído, tengo un impulso espontáneo a acercarme para que se levante, pero tengo un impulso a reaccionar a no ayudarlo. Que él aprenda a levantarse, que haga caso, porque le he dicho 18 veces y no sé qué. Una misma acción puede realizarse por motivos y motivaciones distintas. Por eso Chesterton decía, en general estoy menos interesado en lo que la gente hace que en por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué qué hay debajo, no? ¿Por qué esta persona me halaga? ¿Qué motivación y qué motivo le mueve, no? ¿Por qué esta persona me felicita a mi cumpleaños? ¿Por qué esta persona me invita a almorzar? ¿Por qué mi jefe me llama la atención? Puede ser por motivación espontánea, por motivo extrínseco, para desahogarse, porque se ha enfadado y me está metiendo una... O puede ser por motivación racional, por motivos trascendentes. Me está corrigiendo porque quiere que mejore, ¿no? Claro, la motivación a veces se nota en la acción, porque si es eso, pues seguramente lo hace en un momento que yo esté más calmado, que esté más receptivo, lo hace sin gritarme, a solas, privado. Pero alguien, un cliente o un proveedor me quiere extorsionar, o hay un mal elemento en la empresa, motivación racional por motivos trascendentes, maquiavélicamente, sin que este maquiavelo o aprendiz de maquiavelo se dé cuenta, voy a deshacerme de maquiavelo antes de que él pueda reaccionar. Y lo despido, ¿no? Motivación racional por motivos trascendentes, ¿no? Bien.